Hola, 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 bienvenido. ¡Vagamundos! Y vagamundosas. Eso voy a que se venga en la cabeza que lo que toca el frente. Ya ustedes saben que lo que es Jorge Ruiz, el duro de los duros, el fuerte de los que se acostó con tu tía. Hey, hey, hey. Your uncle. ¿Qué tenemos aquí? Aquí le traemos, sí, él y yo, actividades en Perolike. Eh, muy duro esto. Sí, sí, sí. Me gusta. Me gusta la gente, la gente de Perolike. Son muy bacanas, son muy bacanas. Me gusta el contenido que siempre están creando. Muy bacanas, muy bacanas. Aquí viene. Reacción. Y digo, dale play. Me encantaría hacer una paleta para que tu ve chupar. Hey, sexapil, ¿en qué pasa? Sexapil, ¿por qué vamos a comenzar de esa manera? ¿Por qué no comienza de ese lado, bro? Which Spanish acting is the sexiest? Featuring ciencia. ¿Cuál es el acento español? Más, eh... ¿Cuál es el acento del español más sensual? Eh, poniendo aquí... No, patrocinado. Patrocinado. Conciencio. Conciencio. No, this is the featuring. Featuring en conciencio. No, featuring, no. Featuring hay otra palabra. No sé qué es featuring. Porque en español usan featuring. Sí, pero featuring eso es Spanglish. Sí, por ejemplo, no usan otra palabra. Hay una... En conjunto conciencio. En conjunto conciencio va a ser una mejor. Uh, your girl is back. I'm not a... Oh, esta tipo es funny. Esta tipo es funny. Esta tipo es funny. Ella dijo que las niñas no están... No están ready. No están ready para lo que va a traer. No están preparadas para la energía y el amor que da así. Y la sensualidad y el mojadero. Y el sexo. No están ready. Ya, esta es mi primera vez. Being in the chair. Hey, everyone. I'm Carolina. And I'm a huge fan. Of Ciencio. Hi, my name is Kimian. I don't know whose voice is who with Ciencio. But I will find out who's the sexiest for y'all. Mr. Cooper. Eric Brown. Soquina Colón. Vamos, güey. Con suerte que volar. Era un manguito. Y te quiero chupar esa mata. Ay, Dios. Oh, my God. Stop. Oh, my God. I'm stopping. Oh, my God. Can you stop it, Eric? Oh, my God. Stop it, Eric. You're supposed to say, oh, my God. I'm sorry. Oh, my God. I'm sorry. But stop it, Eric. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Wow. It's like 110 degrees in here. What the sudden? I think it's hot. Yeah, it's hot. I'm sweating. It's hot. Yeah, it's hot. I'm sweating. I'm sweating. Y yo espero que no tengas novio porque hablo de un vasito encerca. La verdad es que no sé qué puede pasar. Pero quizás no se nos ponemos en barrio. Hasta seas duro. Hasta seas duro. Hasta seas duro. Dios güey, cuidado con suerte. Mujeres, cienciones. Si ustedes tenen la silla, ¿cuál sería su reacción? Déjenlo en los comentarios. ¿Quién tiene la voz más sexy? El negro o crispy. Is this old girl? Baby está emocionante, sexy, literalmente. Después de eso me tengo que meter a conversar más cositas. Mister. Mister de Sex Appeal. Aquí con ustedes, participante número dos. Richa al Sex Appeal Camacho. Dominican Republic. Don't worry, I'll catch you. Damn, that was smooth. That was smooth, that was smooth. Oh, I'm going to fall. Oh, I did not see that coming. I don't want to say what I trust. Me gustaría partir. Nigga. That's how you say shit. Nigga, he said the paleta when it's over. That's odd. Yo, el dijo. Si tu fueras un naranja, te falto, man, nigga. That's odd. Mira cómo ella se puso un parte, man. Si tuviera un deseo, yo desearía hacer el sol. Para que cuando estés en la playa, darte todo el día. Oh, qué bueno. Está dura esa. Yo. Es que sabes que Richard tiene todo este baño en el bolsillo. Yo lo cambiara de verte todo el día, a calentar tu cuerpo entero. Lo echo. What the fuck có? Yo. Toyo, el jefe. It sounded inappropriate. Basically. Oh my god. I'm so stressed. Estoy estresada, güey. El deablo. Here we go. ¡Cállate! 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 ¡No puedo hacer nada más! ¡Diga, hasta ahí llegué yo! ¡Diga, hasta ahí llegué yo! ¡Diga, hasta ahí llegué yo! Participante número 3 Christopher ¿Cómo que Camacho? ¿Qué Camacho? ¿Qué Camacho? ¡Uff! ¡Contigo yo rompo mi dieta! ¡Uff! ¡Uff! ¡Ey, ey, 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 ey... ¡El viejo cupido! ¡El viejo cupido! ¡Don't be shy! ¡I don't bite sometimes! ¡Yo no muerdo tampoco! ¡Hasta que dame los pies! ¡Woooo! ¡Fueron así, mira! ¡Chucurur! ¡El 3, así! No, it's our God, It's not your God only, it's everybody's 5 esta es como un burro este es como un burro un monedio espérate, espérate, que yo no lo vi una loca como tú necesito un tornillo como yo una loca como tú necesito un tornillo como yo para yo, uuuu le falta un tornillo pero también hay que tornillar la cosa con tu tornillo la cosa tu lo pones entonces tu tienes que Introducirlo con presión. ¡Wow! 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 Me quedó muy bien esa blusita. En verdad está bien bonita. Mmm, mhm. Creo que ese fue un compliment. Es él. ¿Quién fuera zapatero? ¡Para a lamberte la suela! Todo ese cuello. ¿Qué estamos haciendo aquí, señor? ¡No! ¿Qué está pasando con el cielo, que los ángeles están cayendo? Oof. Oof. Oof, that's a go. 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 Let's go. ¿Qué está pasando con el cielo? Lo voy a usar ahora mismo. Lo voy a usar ahora mismo. ¿Qué está pasando con el cielo, que los ángeles están cayendo? Wow. This nigga, bro. He really sent that voice note. Él mandó esa nota de voz, el mandó de verdad. I talk, I reciprocate. No, I don't know what to say. Puedo hacer esto Participante número 4 Sabdiel, el primo Sabdi De Jesús De Jesús, ya, I forgot Oye, este como malo Estamos mal de verdad Oh, Dios mío Oh, Dios mío ¿Sabes qué es tu canción? Sí ¿Cuál es tu favorito? All I know is I like Tall Men ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! All I know is I like Talman I've never heard it say it like that You can never hear it say it like that What, cause my accent? Yes ¿De dónde clara? De México ¿Tienes que ir a Pallende? Puerto Rico ¿Sabes qué tenemos ahí? Alcapuria Alcapuria ¿Sabes cuál es mi plato favorito? No, I don't know This sounds like a dirty question ¿No? ¿Cuando vayamos a Puerto Rico Te voy a dar ajo con habichuelas Honduras ¿Are we going to Puerto Rico together? ¿Do I need a passport? Do I need a passport? Americans don't have passports, bro ¿What? Americans never got passports, bro Why not? I don't know You have to have a passport No, no, I know But they When the first time they travel They're like, ah, I need to get a passport Yeah, fuck, you need a passport Yeah, but to go to Puerto Rico You don't need a passport No No Mayonesa Mayonesa Okay I like, yeah No 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 I'm going to go out to eat after this, you guys The verdict The verdict Vamos a ver quién ganó El resultado I feel all the testosterone around you right now I'm going to go with number three The last really got me Okay La risa que tú sabes Cupido, Cupido, Cupido Cupido, Cupido I would say the second one stood out to me It was really just deep The deep voice It was real deep Whoa That's real deep Seek that Real, real, real deep That's exactly what she said I feel like you had a mission and you delivered Oh, he delivered for sure Oh, he delivered God damn, she just giving me shit That's what she said too Yeah The third one was good Like this My favorite I'm not picking Yeah, I got to catch them all like Pokemon Oh Whoa Whoa Go ahead, girl That's a smooth one Smooth one I like that I got Are you ready to see them all? Hi How are you? I'm good, how are you? Nice to meet you Nice to meet you Hello Hello I will definitely Hello, yo Nice to meet you Hi Hi, hello Hello You said you're a loser I'm 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 a loser Gracias.